Que pedo, ya mañana son las elecciones, ojalá gane Claudia Chainbaum, digo, si queremos que siga la cuarta transformación, ella tiene que ganar, porque seamos honestos, Xochitl que pedo, ella le sabe pero a vender gelatinas y el maínez pues, va a ser otro cameoest jajaja, chingada madre que me preocupo de eso si yo ni voto, mejor me voy por unas frías jejeje. Que transa amigo del alma, ponte dos promociones para llevar y que estén más frías que las patas de mi vieja, y ponlas en la cuenta jeje. Lo siento chuek, pero, hay ley seca y no te puedo vender nada, de hecho nadie te va a poder vender, es semana de elecciones y el gobierno quiere tener todo controlado bro, tuviste que anticipar tus compras. Que? como que ley seca? no digas mamadas compa, no me puedes hacer esto, esa ley es una farsa, tu vendeme bro, sin pedo si te las pago jeje, si traigo barobro. Me gustaría venderte bro, pero mucha gente de aquí si anticipo sus compras y se llevaron todo literal, no me dejaron nada de alcohol y pues al chile eso es lo que me deja el bar o jaja, por eso ya cerré, además me toca ser funcionario de casillas, tengo que ir a cuidar las urnas. Pancho tiene que ser una broma, ya hice mi carne asada de los sábados, si no hay cerveza no se que voy a hacer, Pancho me esta dando ansiedad que chingados voy a hacer sin chela Pancho ayúdame idiota. No manches bro, ya relájate, no te va a pasar nada si no tomas por un fin de semana, hay luego perro. No hay cerveza? O co co ca ver calma chuec, no pasa nada, podemos vivir un día sin alcohol, cálmate ya, a ver a ver, chingada madre porque siento mucha calor a la chingada, uff, porque me esta faltando el aire, me lleva la cola, que me esta pasando, vamonos a casa mejor. Unos momentos despues, porque estoy temblando, me irá a dar un infarto, no puede ser, hasta aquí llegue, Fiona, Fiona, ayúdame siento que ya me voy. Chuec, no te vas a ir a ningún lado deja de andar de chillón, si te pusieras a hacer algo no estarías pensando estupideces, ponte a jalar y ya, cabronca es gordo. Te valgo madres, orale pues, a ver, vamos a ver mejor la final de la champions, se viene la 15 para mis poderosos merengues jefe. No, maldito heineken, ni me gustan esas madres y ahora se ven las mas sabrosas del mundo, mejor vamos a trotar si a trotar jejejeje así no voy a pensar en chelas y pues todo puede ir muy bien y este que mas, así jajaja mi américa es bicampeón que chingón, a ver quien puede venderme una cerveza en plena ley seca, nadie verdad, donde abra chelas, ya se, unos momentos despues. Aquí es, la tumba de mi abue, perdóname por lo que voy a hacer, pero recuerdo que cuando te fuiste te aventé una lata en tu honor, si, bingo jujurui, y bala, y se ve re bien la chela jajaja, hasta se siente fría y dura, se ve que aun conserva todo su gas jajai, ha de ser como el vino, entre mas pasa el tiempo mas rica se pone, huelo muchas gracias por esta chela jajaja, esta va por ti, salud. Chau, 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 chau.